He cerrado en mi habitación No me abras la puerta, por favor No hay botellas, caras en tu VIP Lucis apagadas en el club He cerrado en mi habitación No me abras la puerta, por favor No hay botellas, caras en tu VIP Lucis apagadas en el club Saben que soy el mejor Saben que todo le doy Se merecen más de dos Yo no bajo de mil bros Se quedan en semillas Tagan al encendido Tramos de diseño Casi que no sé por qué Creo que es por la fe Que los flows vuelan en shit Como Mike Wetter o Drake Si querés lo mío play Má ganas como Payday Son falsos y yo lo sé Por eso tengo mi gang Por eso tengo mi gang Son falsos y yo lo sé Ya no sé qué está pasando Son como las tres Estoy encerrado peleando con el estrés Casi que no tengo sueño Ya no sé qué hacer La semana se me pasa Más fast que los days Me perdí en su actitud Estaba bailando en el club Demostrando su froncú Me gusta esa fúd Nunca le digo que no Aguila su pantalón Y más la subintención Y más la subintención Caras en tu VIP Luzes apagadas en el club Encerrados solo los dos Te sigo dando mi amor Me quiero dormir Me quiero dormir Jumbo Diablo Mi amor Es cerrado ser mi habitación No me abrazó No me abrazó la puerta por favor No hay botellas caras en tu VIP Luzes apagadas en el club Club, club, club Encerrados solo los dos Luzes apagadas en el club Club, club, club Encerrados en mi habitación